Buenas tardes, estimados miembros del jurado. Tengo el honor de representar la institución educativa San Jacinto del Distrito de Unipeña, Provincia Santa, Departamento Ancash, en el concurso de los Juegos Floreales 2021. Quien se dirige a ustedes es la alumna Ana Alejandra González Jara, del quinto año de secundaria sección B, en Artes Visuales, Disciplina, Pintura, Categoría C, con la obra titulada Trabajando Unidos para una Cultura Ambiental. Empecé en cartulina 40x50, empecé a dibujar casas, personas, todo relacionado a mi obra Trabajando Unidos para una Cultura Ambiental. Y bueno, así fue como quedó. Debemos trabajar todos para promover la práctica de valores, forjando una convivencia solidaria inclusiva, fortaleciendo la creatividad y la sensibilidad social para el cuidado del ambiente y la salud en nuestra comunidad y la región. Muchas gracias.